...mujeres, después viene el 47 resta, ¿no? Si no hago malas cuentas. Sí, claro. Bueno, hay que restarle un 20, un 20 que se fueron a otro partido, ¿no? Y van a otro lugar. Por eso estamos... Esos son mis amigos, son amigos míos. Hay poca oferta, Susana, es por eso. O sea, queda un 27% más o menos. Queda un 27% de hombres. Te imaginas hoy es viernes a la noche y las chicas que están maquillando van a salir a buscar, porque queda poco. Para arrancar. Nos venimos mal en la Argentina, vamos a tener que salir a buscar a los países. Es un gordo bueno, Fabio. Lo vas a escuchar, le ponen la música. Debe tener su encanto, ¿no? Por algún lado. Le pusieron 8 de diamante, Susana. Sí. Le pusieron un 8 a una chica que estuvo con él. En diciembre, acá último. Y bueno, si le habrán puesto, se lo merecerá. Vos sabés que las mujeres somos malas. Sí, es verdad. Y siempre cuando tenemos que hablar de algún ex, siempre hablamos mal. Entonces capaz que, bueno, se le pusieron un 8, ¿no es cierto, Gonzalo? Pero también hay mucho dinero, ¿no? En el medio. Esa es otra realidad. Los jugadores de fútbol parece que tienen como un imán con estas chicas que recién están empezando, ¿no? ¿Por qué hay tanta pareja entre las vedettes y los futbolistas? Si no, ¿es solamente una cuestión de piel o hay otros intereses detrás, Susana? Lo que pasa es que las vedettes de hoy son pseudo-vedettes. No son las vedettes de carrera. Entonces se hacen vedettes y se ponen de novio con un futbolista que es la mejor manera de hacerse famosa. Pero realmente, muchas de estas chicas, muchas de las que estuvieron el año pasado, no saben bailar. Son que ni canta, que ni habla, que ni baila nada. Un nombre, dale, Susana. Dispará un nombre. Júgatela. ¿Cómo? Perdón. Es decir, un nombre de todas estas chicas. Júgatela, júgatela. Con algún nombre de estas chicas que saltaron a la fama sin saber bailar. Dale. Dale. No, mi amor. No, no, que ya vinieron varias cartas de... No me voy a todos, fíjateis. Ya vas a tener tiempo de contar todo en el programa. Sí, no, no, vamos a empezar a pelear ahora, que acabo de grabar la promoción, a ver si todavía se enojan y no salgo, no. Aparte va a ser un programa de espectáculos, o sea, va a tener de todo. Ustedes saben, va a tener información, va a tener espectáculos, se hizo la luz porque acá se está oscureciendo. ¿Vieron, chicos, que hoy empezó el otoño? Sí, es verdad, 8 y 44. Y ya las 7 de la tarde ya es de noche. Sí, claro. Así que, bueno, acá me iluminaron, gracias a los compañeros de iluminación. Qué grande. Chicos, le voy a dar el pase todos los días, usted sabe. Sí, claro que sabemos, sí, sí. A partir de las 6 de la tarde. Ojo con el rating, porque voy a hacer mucho. Y hay que bancarlo, después hay que sostenerlo, ojalá que podamos. O sea, yo les tiro la pelota de rating y ustedes la van manejando, ¿sabes? Por favor, sí. Bueno, bueno, vamos a hacer lo que podamos acá. Acá vamos a intentarlo, Susana, vos sabés cómo somos acá profesionales para intentarlo. Hay que poner buena onda. Exacto. Hay que poner buena onda en un año que el mundo entero, no la Argentina, el mundo entero está mal. Así que hay que ponerle onda desde cada lugar de nosotros y para darle al público que están en la casa y que están con muchos problemitas de todo tipo, un poco, una sonrisa con información y con todo lo que podamos darle. Y todos los chimentos, ¿no? Eso es lo que a la gente le interesa. Sí, va a estar bueno, va a estar muy bueno el programa. A la gente le gusta. Por supuesto. ¿Cómo le gusta a la gente meterse en la vida de los demás, no? Es un fenómeno bastante particular. Les encanta. Es muy típico del argentino y gracias a Dios hemos hecho un amigo de ellos hace muchos años. ¿En otros países pasa lo mismo, Susana, o solamente los argentinos están indiscretos? Sí, sí, mundialmente. Dicen que mundialmente lo que más aporta beneficios económicos, obviamente, son el espectáculo y el deporte. Las revistas que se dedican a la información del corazón, entre comillas, los programas, todo lo que tenga que ver con el deporte y con el espectáculo es lo que más vende en la televisión argentina. Claro, por eso también el éxito de Gran Hermano. El éxito de Gran Hermano te decía que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con meternos y ver la intimidad de los otros y qué hacen durante las 24 horas. Bueno, funcionan en otros países también acá. Susana, gracias. En serio por... No, no soy partidaria de eso, pero bueno. Chicos, un beso grande el lunes 30. Ahí estamos. A las 4 y media de la tarde, minuto a minuto. Aplausos, escuchás, Susana. Te vamos a ver, ¿eh? Te vamos a ver, Susana, gracias, en serio, ¿eh? Un beso enorme. Gracias, Gonzalo. En un rato volvemos, ¿eh? Con más de lo que...